Gracias, Debla, por la oportunidad que me brinda de poder hablar de este fascinante proyecto. Te voy a comenzar preguntando, ¿te has forjado tu carrera como editora principalmente de proyectos documentales? ¿En qué momento de tu carrera te llegó la inspiración para realizar un trabajo sobre Frida Kahlo y que fuera tu primer trabajo? ¿Y qué específicamente de su vida te intrigaba explorar? Realmente fue este proyecto, o sea, fue la idea de contar la historia de Frida a través de sus propias palabras que me llevó a tomar la decisión de dirigirlo, porque sentí de que en ese momento yo era la persona indicada de hacerlo y hacerlo ya. Venía con una relación muy íntima con su arte, o sea, yo la conozco desde hace varias décadas, siempre me he sentido reflejada en sus pinturas, pero esto no es especial. Hay millones de personas que se sienten así. Soy latina, soy una inmigrante latina que conoce Latinoamérica, que siento de que también tenía una cercanía a ese universo que creó a Frida, ¿no es cierto? Pero también venía esta historia con la experiencia de editar varios documentales, de editar documentales de figuras históricas muy importantes. Entonces, esa mezcla de lo que yo podía ofrecer a esta historia y realmente la oportunidad de enfocarme completamente en la voz de Frida, que yo no había visto un documental haciéndolo de esa manera antes, fue la razón por la que quería saltar en esto y hacerlo, como directora, hacerlo ya. Qué bueno, qué bueno que lo mencionas, porque precisamente es uno de los elementos que más me llama la atención, el que fuera narrada por sus propias voces, y de verdad que es cautivante la forma en que lo logras, ¿no? Y te pregunto, Frida fue una de las pioneras, yo me atrevo a decir, del feminismo en Latinoamérica, pero no de forma intencional, simplemente fue un ser libre, que no encajaba con las estructuras, digamos, sociales, tradicionales de la época. ¿Cómo fue manejar ese aspecto de su historia sin empujarlo como una agenda y que fluyera de forma auténtica y natural? Realmente esa era la intención desde un principio, o sea, se ha convertido, Frida se ha convertido en un símbolo, en un símbolo feminista, en un símbolo de libertad sexual, en un símbolo, ¿no?, para la gente con disabilities. Disculpa el inglés que esté metiendo un poquito ahí, pero cuando estamos hablando de un símbolo, a veces perdemos el conocimiento de esa persona como una persona humana completa, compleja, con fragilidad, con miedos, ¿no? Realmente entender de dónde viene el dolor, que lo vemos como símbolo, ¿no? Entonces esa era la intención, es de llegar a conocer a Frida de una manera íntima, y también escuchar de su fragilidad, o sea, la palabra feminismo, la palabra feminista no existía en ese momento, pero como tú lo dices, era ella muy honesta y nunca dejó de expresar su persona, su esencia verdadera, con todos los problemas, con todos los conflictos, con toda la complexidad que tenía, ¿no? Y entonces esa libertad y ese coraje que ella tenía de expresarse a sí misma honestamente, fue la razón por qué nosotros la consideramos como un símbolo de poder feminista, ¿no? Un símbolo de fuerza feminista. Claro que sí, me gustó mucho también, bueno, es algo liviano y a lo mejor insignificante, pero lo malhablada que ella era, ella era la que ella se expresaba como ella lo sentía, eso era fascinante. Miri, te pregunto una última pregunta, ¿cómo percibes la aceptación que han tenido los documentales en la era del streaming? Desde mayor acceso hasta la modalidad de llevarlo a series de varios episodios, precisamente un formato que en el pasado no contaba con el favor popular, por ser un producto posiblemente, para muchos, de poco valor de entretenimiento, algo que buscan las audiencias de cine. ¿Cómo percibes ahora la aceptación que ha tenido el documental? Bueno, o sea, es lindo poder llegar al público, un público general, y tener un público mucho más grande, ¿no? A través de streamers, o sea, para nosotros es realmente como un regalo para mí poder llegar a todas partes del mundo con este documental, porque yo sé que Frida es amada, ¿no?, por personas que están interesadas en el arte o por mujeres en todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy bonita y tener ese acceso, ¿no? Pero también yo realmente quiero agradecer a las personas que apoyaron este proyecto porque lo quisimos hacer con mucha integridad artística, ¿no? O sea, no presentar simplemente una cosa para entretener, sino la integridad artística de ser, de llevar a Frida de una manera compleja, honesta al público, ¿no? Y no necesariamente presentar simplemente los aspectos más como que dramáticos de su vida, sino realmente llegar a su esencia, ¿no? Y el apoyo que tuvimos de Amazon MGA Studios fue esencial para poder hacer eso. Excelente, gracias. Mi tiempo terminó, de verdad. Muchísimas gracias, mucho éxito con este excelente, excelente proyecto. Y gran saludos a Puerto Rico. Me encanta poder llegar a la familia puertorriqueña. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video